Música Ellos son parte del panorama urbano y están por doquier, en cruceros, semáforos, banquetas, de casa en casa. Son diversos, hay estudiantes, indigentes, enfermos, niños, jóvenes y adultos. Se trata de los pedigüeños, una actividad cada vez más frecuente en la zona metropolitana. Son diferentes entre sí, pero iguales ante el negocio de la caridad, pues en Nuevo León, el pedir puede ser tan rentable como el ejercer una profesión, pero sin título ni esfuerzo. Los pedigüeños encontraron una manera de obtener dinero de una forma más sencilla, y aunque formas hay muchas, en fechas recientes es cada vez más común ver a quienes ahora solamente abren y cierran las puertas a los clientes en las tiendas de conveniencia. El equipo de Telediario salió a realizar por una tarde la tarea de un pedigüeño a las afueras de un negocio. Luego de la caracterización necesaria, acudimos a una tienda de conveniencia sobre la avenida Madero en el centro de Monterrey, en donde solo bastó pedir permiso a los encargados para ejercer esta actividad. Durante el ejercicio se detectó que las personas actuaban por naturaleza, pues la mayoría no preguntaba si teníamos alguna necesidad, solo nos daban la moneda. De las 60 personas que ingresaron al establecimiento, solo una cuestionó el por qué realizábamos esta acción. Español, no español. Ah, ¿de dónde vienes? No español. En estas actividades, también están involucrados los niños que acompañan a sus padres, algo que las autoridades cuestionan y que podría ser contra la ley. Conforme al ejercicio realizado y a las mismas respuestas de los pedigüeños, la ganancia estimada por solo abrir y cerrar la puerta en un día bueno es de $300 a $400 pesos, mientras que en un día malo, de $150 a $200 pesos. Si esta recaudación fuera diaria por un mes, se obtendría un rango de entre $4,500 y $12,000 pesos, lo equivalente al sueldo de algunos profesionistas. Don Maximino Vázquez, señor de 69 años que a raíz de un accidente laboral perdió el 50% de su vista, realiza esta actividad desde hace tiempo. En un día saco, cuando va bien saco $300, saco $200 y cuando va mal día saco $150. Según especialistas, los seres humanos actuamos por compasión, solidaridad o empatía ante estas personas que solicitan una moneda y de esto se valen los pedigüeños para seguir con esta práctica. Y si bien esta labor puede ser mal vista por las autoridades y la comunidad en general, la falta de oportunidades es lo que orilla a estas personas a realizar esta labor. Luego de realizar los trabajos de pedigüeño a las afueras de una tienda de conveniencia, logramos recaudar cerca de $80 pesos. Con imágenes de Daniel Vázquez, Telediario Edgar Plata.